Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó nueve Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ocho Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó siete Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó seis Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó cinco Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó cuatro Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó tres Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó dos Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó uno Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Oh! ¡Qué sueño te tengo! ¡Qué sueño te tengo! ¡Qué sueño te tengo! ¡Oh! 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 Tengo un abejorro que juega conmigo Viene por la siesta cuando estoy dormida Se acerca mi oreja Me dice mil cosas Yo una sorpresa Él quiere una esposa Vuela solo el abejorro jorro 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 del amor Vuela solo el abejorro jorro 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 del amor Vuela solo Vuela solo Vuela buscándose un amor Tengo un abejorro que juega conmigo Siempre está contento Y es muy divertido Vuela hasta mi oreja Y me cuenta mil cosas Yo quiero un helado Y él quiere una esposa Vuela solo el abejorro jorro 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 del amor Vuela solo Vuela solo Vuela solo Vuela solo Vuela buscándose un amor Vuela suave jorro 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 jorr Vuela solo el ave jorro 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 del amor Vuela solo, vuela solo, volaba antes ahora no Vamos a hacer una ronda redonda como una pizza Vos pones las aceitunas que yo me mato de risa Ronda, ronda, ronda redonda, ronda redonda redon Vamos a hacer una ronda redonda como un panqueque Vos enrolla de a poquito yo pongo el dulce de leche Ronda, ronda, ronda redonda, ronda redonda redon Vamos a hacer una ronda redonda como la luna Vos dibujale la cara que yo le pongo una pluma Ronda, ronda, ronda redonda, ronda redon Vamos a hacer una ronda redonda como una olla Vos pones agua caliente que yo me tomo la sopa Ronda, ronda, ronda redonda, ronda redonda redon Vamos a hacer una ronda redondita como el sol Vos ponete colorado que yo tengo mucho calor Ronda, ronda, ronda redonda, ronda redonda redon Ronda, ronda redonda redonda, ronda redonda redonda Porque hizo frio y no se abrigo Bebe la abeja estornudo La 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 mosca tiene tos La 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 mosca tiene tos Porque hizo frio y no se abrigo La 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 mosca tiene tos Tiembla que tiembla el caracol Tiembla que tiembla el caracol Porque hizo frio y no se abrigo Tiembla que tiembla el caracol Porque el invierno frio ya llego Y los bichitos nos tenemos que abrigar Con mucha ropa que nos de calor Y prepararnos para jugar Bebe la abeja se curó Bebe la abeja se curó Tiene un saquito que le da calor Bebe la abeja se curó La 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 mosca se curó La 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 mosca se curó Tiene una bufanda que le da calor La 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 mosca se curó El caracol ya se curó El caracol ya se curó Tiene un gorrito que le da calor El caracol ya se curó Porque el invierno frio ya llego Y los bichitos nos tenemos que abrigar Con mucha ropa que nos de calor Y prepararnos para jugar ¡Gracias! Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiqui 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 chaca Con su chaca Con su chiqui Con su chaca 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiqui 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 chaca Con su chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chica, chiqui Con su chiqui, con su chaca ¡Mmm! ¡Muevan muevan bichitos! ¡Eso! ¡A ver ese meneo! Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa alante, meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar Con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Qué bien bailan estos bichitos! ¡A su hijita mamá! Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa alante, meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar Con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá ¡Hey! Meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Hey! A ver como siguen los bichitos A ver como siguen los bichitos ¡Qué ritmo! ¡Muebla, muebla! ¡Muebla, muebla! Todos los bichitos vamos a bailar Con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá Meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Hey! Y se acaba el merengue espectacular Y se acaba el meneo bichitos ¡Sabor! ¡Súpalo, súpalo, súpalo! ¡Así! ¡Hey! ¡Hey! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito y volvemos a empezar ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito y volvemos a empezar ¡Cambio de pareja! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito y volvemos a empezar ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! Tomaditos en parejas todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! Tomaditos en pareja todos vamos a bailar Para un lado y para el otro con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito y llegamos al final Las manos hacia arriba Las manos al revés Las manos en la espalda Las manos en los pies Las manos dando palmas Las manos dicen no Las manos dicen hola Y también dicen adiós Las manos de sombrero Las manos con calor Las manos arañitas Las manos caracol Las manos tocan el piano Y tocan el violín Ahora tienen sueño Ahora tienen sueño Pero no quieren dormir Las manos dando palmas Las manos dicen no Las manos dicen hola Y también dicen adiós Las manos de sombrero Las manos con calor Las manos arañitas Las manos caracol Las manos tocan el piano Y tocan el violín Y tocan el violín Ahora tienen sueño Se acuestan Se acuestan Y a dormir 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 Volveremos 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 a empezar Y daremos media vuelta Y volveremos a empezar Volveremos 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 a empezar Y daremos media vuelta Y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero A cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos Volveremos a empezar Y daremos media vuelta Y volveremos a empezar Volveremos, volveremos Volveremos a empezar Y daremos media vuelta Y volveremos a empezar Palmas, palmas, palmas ¡Bien! Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y llegamos al final ¡Así me gusta amiguitos! ¡Con mis viejos marinos! La otra noche a que no saben lo que pasó Estaba triste y no me podía dormir Cuando una música se escuchó desde el jardín Abrí la ventana ya que no saben que descubrí Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Entra el pastito alborotado y muy feliz! El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y muy feliz! Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van Ay Grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Ay Grillo Juan, con tu cantito todas las penas se van, se van Gracias por ver el video.